Protagonistas del Desarrollo En las localidades del partido de 3 de febrero En la plaza Llorelo en Santos Lugares En la plaza Echeverría que es en Pichabosch En el barrio Ejército de los Andes En la plaza San José en Caseros Y en la plaza Pineral también en Caseros Creemos aparte convencidos de la necesidad De que un poco empiecen a volver las ferias barriales Que siempre el ámbito donde la gente encontraba Ese alimento fresco de calidad a buen precio A partir de un proyecto que pudimos armar Con la Secretaría de Economía Social Pudimos comprar la primera banda de alimentos Para retomar el funcionamiento de la feria Tenemos desde frutas y verduras También variedad de quesos Productos de almacenes Y fideos, polenta, legumbres, miel, vermeladas, café También tenemos productos de limpieza Son todos productos de cooperativas Empresas recuperadas Que apuntan más al comercio justo Al precio justo A revalorizar el trabajo digno Uno de los desafíos es tratar de ampliar Esta experiencia llegando a otras localidades También armar una distribuidora Acá de esa distribuidora Proveer a pequeños almacenes O mercados de barrio Y en general de la economía popular Discutir cómo se forman los precios alimento Reconstrucción Argentina Ministerio de Desarrollo Social de la Nación